de alguna manera, esperamos no voy a quitarla mucho, bueno, pues venga, vamos a la comida, son las 8 más o menos, le queda esta toma y otra, vale, voy a intentar darle un poco de uva, que aunque le gustan otras cosas más, pero quiero que sea variado, entonces vamos a intentar darle un poco de uva, no es el mejor, es que también resbala menos, la madera también resbala menos, y se lo mete para adentro, es decir, que sabe, lo que pasa es que luego cuando tienes que comer suelto, pues no come suelto, come que se lo dé, esto es uva sin semillas, que va bastante práctica, porque no tiene semilla, y bueno, las pelas lacas, lo que es la piel de la uva, y ya está, y solo tienes que cortarle trozos, y está, está buena, la otra está mejor, pero bueno, un poco más pequeño, ahora vamos a dar un trocillo más y ahora ya pasamos a otra cosa, estamos a día 7, por lo tanto, en principio tiene entre 37 y 38 días, pero yo por los cálculos que yo veo de lo que está haciendo, yo creo que yo me pasé algún día de cuando yo lo recogí, pensé que tenía 9-10 días y lo mismo tenía 4-5 solo, pero como yo no he tenido apoyuelos de estos ninos, pues no sé muy bien como son de grandes cuando son pequeños, y es eso, así que, vamos a coger, ahora se ha ido allí, está aquí, ves, bueno, tenemos aquí, ahora que se aclare, ahí está en su palo, bueno, en su cuerda, ahí está la palomita, la paloma, se llevan bien, y dentro hay dos que ya están recogidas, se lleva bien, lo que pasa es que cuando se pone en su mismo palo, pues le hace como el gesto de picarle, pero que no le hace ni daño ni nada, es un poco él como, oye, que este es mi palo, ya solo falta que te suba en mi palo, entonces él se sube un poco más para adelante y ahí duerme, él se mete ahí dentro y ahí duerme, puede dormir aquí, que le tengo montado para que pueda dormir, tiene esto que es tapado, esto es sombra, y esto es antiagua, ¿vale? Pero aún así, pues lógicamente, si él puede allí, pues tiene mejores posibilidades de dormir allí, que de dormir mucho más protegido del frío, de todo, ¿no? Aunque es verano, pero bueno, entonces, ¿cómo tenemos aquí el montaje? Pues aquí lo que hacemos es poner, traigo cosas nuevas y me llevo cosas viejas, lo llevo todo en fundas de estas de silicona de hacer, de hacer magdalenas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo he traído nuevo lo que es el trozos de cereza, ¿vale? Y tengo otra vieja, entonces esta ya me la llevo, aquí tengo arándanos que no le gustan mucho y ya he comido antes, me los llevo. Entonces esto ya me lo dejo yo colocado por aquí para ahora llevármelo, y ya está, dejamos la uva que es nueva, dejamos esto, que el nuevo es este o es este, ahora que me acuerdo, este es el viejo, este es el nuevo, que es la papilla, ¿vale? Y estas son, ah, pues vale, vale, estas son las nuevas, vale. Pues ya está, aquí le tengo puesto un poco de comida de insectívoros, un poco de magdalena y como no le hace caso al grano, el grano en realidad pasa olímpicamente del grano, pues ahí está, pero vamos, se coloca por ahí, bueno, por ahí come a veces, yo me ha dado la impresión de que come un poco. Esta es la magdalena vieja que la quitamos, entonces nos dejamos eso, entonces cada vez que bajamos aquí, nos llevamos lo viejo, traemos lo nuevo y así vamos, ¿vale? Y aquí tiene la bañera para bañarse, para beber agua, lo que es beber ahí, ¿vale? Y poco más, poco más, lo tengo puesto por aquí para que vaya probando, porque si fuera un pájaro que ya tiene práctica, pero para que vaya probando aquí tiene, pues, lo que es el típico amezcla, esto es mezcla de perdices o de palomas, ¿vale? Que lleva de todo, está súper bien para las palomas, pero, bueno, y aquí tiene el agua, que de hecho tengo renacuajos, claro que hay renacuajos, ¿lo veis? Renacuajos, ¿lo veis que se mueven? Los renacuajos, lo tengo renacuajos y mosquitos, pero bueno, los renacuajos se comen a los mosquitos, pero bueno, todavía no se comen, y esto tenía otro cacharro aquí, pero lo quité porque no me da miedo que se vaya a abogar, que a él no sepa salirse de esa, y se vaya a abogar, así que, nada, estamos, ahora si quiere él se vendrá, y si no, pues ahí está, él ya se va recogiendo, ayer se recogió pronto porque el día estaba muy nublado, hoy está despejado, y, pero él ya se recoge, y él se va ahí, cuando ya no quiere nada, dice ya ha comido, que ha comido poco, tampoco ha comido mucho, ha comido nada en realidad, pero bueno, a ver, voy a llamarlo, a ver si quiere, si quiere, a ver si viene, que es posible que venga, porque ha comido muy poco, venga, vente, vente, venga, vente para acá, ya tiene que ser que él venga, porque yo ya no, antes lo cogía, entraba y lo cogía, pero ya no, para qué, si él quiere estar ahí, que esté ahí, lo cogía, me lo traía aquí, para darle un poco más de comer, pero da igual, yo ya ahora después bajaré dentro un poco, y así, pues bueno, que tiene un poco de hambre, no hay problema, cuando bajo yo dentro un poquillo, pues ya, ya le vuelvo a dar de comer, y ya está, así vamos, al ritmo que a él le va a aparecer, es como un niño pequeño, tú le das de comer, y cuando se harta, se va volando, antes cuando era pequeño, que no volaba, pues no, pues estaba ahí un poco y ya está, ¿no?, simplemente cerraba el pico y ya está, pero ahora, pues es como un niño pequeño, come tres cucharadas, como se dice, tres cucharadas, y se va corriendo, puede hacer eso, come un poco de lo que le interesa, pum, y se va corriendo, y ya está, y luego ya, yo desde casa, lo miro, que esté aquí, y él se coloca en este palo, y cuando veo que está por aquí, me asomo al balcón, entonces ya él me pía, ¿vale?, y me hace el sonidillo de él, y entonces ya sé que me está esperando que tiene hambre, entonces bajo y le pongo otra vez, y así vamos, así vamos, pero bueno, va bien, ahora falta que coma, es que falta que coma, hasta que no coma solo suelto, hay que verlo, que come suelto y hay que verlo que se baja a beber aquí, que no vale con que se ponga a beber ahí, tiene que bajarse a beber ahí, para que él tenga la costumbre de irse a un charco a beber, ahora se va a destruir, ahora ya está, fijaros cómo vuela, fijaros cómo vuela el tío, es un maestro, es un maestro, ¿qué pasa?, ¿qué?, hemos tardado un poco, pero al final, al final, tiene genio, dice como, vengo a por mi parte de comida, vengo a por lo mío, bueno, pues venga, dejo aquí el vídeo, ahora ya de eso, para que no se haga muy largo, vengo a por lo mío, pues venga, voy a darte un poco magdalena, a ver si quieres, magdalena, no, galleta con pan, mezclada con agua y leche, ¿vale?, a ver si, sí, sí, quiere comer, porque está, cuando veis que alabea es porque no coloca bien las patas, porque las tiene como un poco de defecto genético, y entonces alabea más, vuela más, le da más pasta, que consigue equilibrarse en la cuerda, por eso le veis que se mueve mucho las alas, porque se tiene que equilibrar, lo hace con las alas, ¿vale?, pues venga, un saludo, 30 y, ya digo, unos 37 días, pero podría ser que tuviera unos 34, 35, y todavía yo digo, vuela perfecto, pero no come solo, no come solo, no come solo todavía, ¿no?, pero claro que controla, pero veis, ya le cuesta poner las patas, pues las tiene mal, y entonces tiene que equilibrarse un poco volando, ¿no?, venga.